Generar un gran acuerdo nacional en materia de descentralización fue el mensaje que ayer los parlamentarios de Renovación Nacional presentaron al Gobierno. En la cita le entregaron al Ministro del Interior el proyecto de la colectividad que respalda la elección directa de intendentes siempre y cuando se fortalezcan las atribuciones y recursos de estos funcionarios. Para saber cómo fue recibida esta propuesta, estamos con el Subsecretario de Descentralización y de Regionalización, Ricardo Cifuentes. Gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes, Macarena. Muy bien, muy bien. Contento. En términos generales, ¿cómo avanzan el diseño de políticas públicas para lograr esta añorada descentralización? Bueno, la Presidenta nos planteó tres tareas fundamentales. La descentralización tiene tres pilares. Uno es terminar con la descentralización política, que incluye la elección del intendente. Otra es que esos intendentes tengan efectivamente el intendente más el Consejo Regional atribuciones de verdad. Y una tercera, un tercer pilar fundamental es que revisemos todo el sistema de financiamiento, tanto del nivel municipal como del nivel regional. Esas tres cosas forman la agenda de descentralización de la Presidenta Bachelet. Ya tenemos dos de esas en el Parlamento. La reforma constitucional que permite la elección del intendente ingresó o la firmó la Presidenta el 30 de diciembre. Y el viernes pasado la transferencia de competencia. La transferencia de competencia. Pero antes de eso, bueno, de tener éxito el trámite en el Congreso, la elección será directa de intendente, ¿cierto? Así es. Sin embargo, ¿el gobernador va a ser una figura de igual manera nombrada por el Ejecutivo? Como siempre. Se mantienen los gobernadores tal cual funcionan hoy día, digamos. Son personas de autoridades de exclusiva confianza del Presidente de la República. Sí, pero hoy día es el intendente y además el gobernador. Claro, pero el gobernador también es nombrado por el Presidente de la República hoy día, directamente. Eso no cambia. Por lo tanto, ahí va a estar el representante de la moneda en los distintos lugares. Chile es un país unitario, va a seguir siendo un país unitario y por tanto cada uno de los territorios necesita también una representación del Presidente de la República, del gobierno central, digamos. Avancemos en esta reunión que sostienen con los dirigentes de Renovación Nacional. ¿Por qué Renovación Nacional conversa directamente con las autoridades y qué pasa con esta comisión que fue designada para elaborar distintas iniciativas respecto a la descentralización? La misma que encabezó Esteban Valenzuela. Bueno, la comisión ya terminó su trabajo. El 7 de octubre le entregó a la Presidenta de la República las propuestas de descentralización que claramente tenían una mirada mucho de más largo plazo que el gobierno de la Presidenta de Chile. Por cierto, más ambiciosa. Hay 70 propuestas en 10 temas fundamentales. Nosotros vamos a tomar una parte de esas propuestas que coinciden además con el programa de la Presidenta y vamos a traducir eso en una agenda de descentralización para los próximos tres años. Que desde luego es parcial respecto de la propuesta de la comisión, pero que nosotros creemos abre la puerta a un proceso muy profundo de descentralización y de crecimiento de las regiones que es lo que buscamos todos. A ver, organicémonos. Entonces, el Ejecutivo designó una comisión especial liderada por Esteban Valenzuela para las propuestas en torno a la descentralización. Ayer se reúnen con Renovación Nacional. ¿Por qué las propuestas de Renovación Nacional vienen por un camino distinto a la comisión? ¿O también se juntó Renovación Nacional y compartió estas propuestas con esta comisión mientras elaboraban las ideas? Nos dijeron ayer que ellos habían tenido la oportunidad de no solo participar en la comisión, donde participaron incluso algunos integrantes, militantes de Renovación Nacional, sino que además el mismo presidente de la comisión en su minuto fue a la comisión política de Renovación Nacional y explicó el planteamiento de la comisión. Lo que hay ahora es que primero hay una agenda de gobierno de descentralización que es distinta claramente de todo lo propuesto por la comisión, es una parte. Y enseguida ahí ya llegó la hora del trabajo parlamentario y desde luego de los partidos políticos. ¿Y qué ha pasado ahí precisamente con los partidos políticos? Mucha coincidencia hasta ahora, digamos. Lo que tenemos es... ¿Y por qué no se avanza entonces en estas propuestas? Ha sido incluso una de las críticas de quién lideró esta comisión. Porque estos son procesos administrativamente muy complejos. La reforma constitucional, la elección del intendente, recuerde usted que vamos a modificar una institución que en Chile tiene 200 años. Y además en la transferencia de competencias vamos a tomar funciones que hoy día desarrollan los ministerios, los servicios públicos a nivel central, los vamos a cortar y los vamos a llevar a regiones. Y eso implica conversar con toda la administración pública, con una parte importante de los ministerios, de los servicios públicos y ponerlos de acuerdo. Entonces lo que hemos hecho en estos 10 meses es precisamente trabajar con la comisión y después con servicios públicos y ministerios de tal manera de lograr un proceso lo más armónico posible. Con calma, pero profundo, que permita que efectivamente a partir de cuando se aprueben las leyes tengamos gobiernos regionales empoderados con más recursos. Esos recursos ya no van a estar en los ministerios, los vamos a transferir a las regiones. Y eso implica una cantidad no menor de reformas legales y administrativas que las tenemos que concordar, conciliar, hay que estudiar la legislación, hay que estudiar la administración pública en el detalle. Y eso toma tiempo y nosotros queremos ser muy cuidadosos y finos en las reformas que proponemos, de tal manera que sean exitosas, que es lo que importa. Desde el punto de vista sectorial, ¿van a ser las seremías en este caso las que reciban esta transferencia de recursos? No, son los gobiernos regionales. ¿Los gobiernos regionales? Claro, el gobierno regional va a estar conformado, igual que hoy día, digamos, por el consejo regional, electo directamente. Hoy electo directamente. Y un intendente que también va a ser electo directamente, no por los consejeros regionales electos, sino directamente por los ciudadanos. Perfecto. Eso conforma entonces esta nueva corporación de derecho público independiente del gobierno central, que es el gobierno regional. A ese gobierno regional nosotros vamos a transferir atribuciones que hoy día están en los ministerios y en servicios públicos nacionales. El Seremi va a seguir siendo un representante del ministro. Y lo que va a hacer entonces es conversar... Ah, no va a ser elección del intendente en este caso que... No, no, va a ser del ministro porque lo que importa es que el Seremi, en un estado centralizado como el nuestro, perdón, unitario como el nuestro, ese ministerio pueda normar cosas que tienen que ser iguales en todo Chile. Por ejemplo, cuando definamos una política en cualquier materia, el ancho de las calles, el espesor de las calles, de las mismas calles, el tipo de luminosidad, todas las normas técnicas tienen que ser entregadas con un estándar nacional. Ese estándar nacional lo asegura el ministerio y lo asegura el Seremi en la región correspondiente. Pero quien opera y quien hace, diseña la política y el programa a ejecutar no es el Seremi, es el gobierno regional. Es decir, el intendente electo y su consejo regional. Usted ha hablado de ciertos patrones y normas que deben ser de forma unitaria para todo el país. Usted ha hablado de la luminaria o, por ejemplo, el ancho de las calles. Bueno, estamos hablando de cosas prácticas y usted me resuelve esta inquietud. Si es que las necesidades son diversas, si es que la cultura es diversa, si es que el clima es diverso, si es que las personas también son completamente distintas a lo largo de todo el país, ¿por qué tienen que ser de forma unitaria ciertas decisiones? Me imagino que el ancho de las calles en una ciudad del sur de nuestro país no necesariamente tiene que ser la misma necesidad que en el norte. Una plaza pública, por ejemplo, en el norte de nuestro país tiene que tener distintas características a las del sur, desde el punto de vista del clima y todo lo demás. Hoy día estamos trabajando, usted tiene toda la razón, estamos trabajando en Arica, el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional están diseñando una vivienda tipo para Arica. En Magallanes estamos haciendo otra exploración. Pero igual, aunque usted tenga casas distintas, existen normas de vivienda que tenemos que mantener. Hay normas nacionales y después habrá normas, reglamentos regionales. Lo que tenemos que hacer es compatibilizar estas dos normas. Hoy día administramos todo como un país plano. Pareciera que esto es una sola hoja en blanco, digamos, plana, que no tiene ningún recoveco. Y Chile está lleno de recoveco y de heterogeneidad. Y de diversidad. Exactamente. Somos un país diverso, extremadamente diverso, decimos nosotros. Porque pasamos del desierto absoluto a un país del agua extrema como el sur, en fin. Entonces, esa diversidad es la que nos interesa recoger en una política pública, pero que además recoja también un cierto estándar. Nosotros somos un país en crecimiento, somos un país en desarrollo. No nos da para tener aeropuertos en todas las pequeñas ciudades. Hay países que han cometido errores como eso. La descentralización implicó que se pusieran a construir cosas absolutamente fuera de norma. Nosotros queremos aplicar, incluir la diversidad y la peculiaridad de cada territorio, pero queremos hacerlo en el marco de un país unitario, que es capaz de asegurarle a todos sus habitantes un estándar mínimo e indispensable. Y para eso necesitamos que el norte, que le va bien en algún minuto con la minería, digamos, sea capaz de solidarizar con el sur, que le va un poquito menos, o le va un poquito mejor, o no tan bien, digamos, en un minuto determinado. Y para eso necesitamos estándares, que las chilenas y los chilenos sientan que independientemente del lugar donde están, los servicios públicos responden a un estándar mínimo e indispensable. La última pregunta. Las propuestas que elaboró la comisión liderada por Esteban Valenzuela, ¿cuándo se van a transformar en una realidad, al menos en los proyectos? Ya tenemos dos realidades. Tenemos la reforma constitucional que ya está en el Parlamento, en el Senado, y el viernes pasado la presidenta en Valdivia firmó la otra realidad, que es la ley de transferencia de competencias. Durante el segundo semestre vamos a tener la tercera realidad, que es la ley de financiamiento regional y municipal. O sea, tomamos las propuestas, tomamos el programa de la presidenta y los traducimos en leyes, que es mediante lo cual se genera la administración pública. Bien, pues gracias por acompañarnos esta tarde para conversar de descentralización. Nosotros vamos a una pausa muy, muy breve. No se vayan.